regalitos ahí está el de anthony crystal family chita en family y lucas en marquis en cesia es parte y el brother josé luís baby brother ya sabes que tú ya recibiste es tu regalito y ahorita ahora es 25 nomás estoy esperando a hablar a los muchachos a todos para que vengan a levantar sus regalitos es dinerito para que todos se compren algo porque podían que este año prefiero no juntarnos pero estar bien ya dios quiera y todo esto pasa y nos podamos juntar ya con con la confianza de que no nos vamos a enfermar ni nada que es oh my god i love the shirt brother thank you so so much delirico thank you brother y yo guys aquí ando miren ando bien la campanada aquí mi más puesta guys merry christmas to all yes guys como dije merry christmas to all y aquí miren getting ready for me and my husband vamos a tener una celebración nomás para mí para él abrir nuestros regalitos y este que pasen un feliz navidad dios me los bendiga a todo el mundo que estén muchas muchas bendiciones como siempre y ando tapada guys así con mi más porque ya voy para afuera porque ya van a ser las dos ya las dos es el drive by blessings everyone merry christmas so excepto ya con el hay tiene nombre a hacer una bolsita para cada family aquí están los obesos del dinero ya quitan los socios y vamos mi hijo aquí mira anthony y familiar pero si que que hermosas mis niñas con su tata mamá ay qué hermosa no sé si quieren poner la misma camisa que ella este botecito me la está bien ah va a bailar con su tata ella ella hace la música es una cosa que tiene la música se ve muy bien mamita feliz de Navidad ay qué hermosas a ver mi a ver mi a ver las patras mi hija para verlas Marilyn no Madeline you look beautiful mamá ay qué hermosa I like your jingle bell necklace look you like it oh we forgot our jingle bells you want one no we have the little zonajitas este botecito me la está este botecito me la está este botecito me la está regrese el rostro de rostro de rostro de rostro de rostro de rostro de rostro total maldito es el mejor momento del año y no sé si hubiera snow pero tenis una copa de chocolate tenis un frío y un frío y cuando no dice chocolate a ver chica se cayó mía este es este es tuyo de lucas este es de marquis cookies para lucas y este es para ti para lucas feliz de maravilloso 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 vamos a dejar este regalo es el hermano ahí viene bye bye hola hermano feliz de maravilloso hola tío hola tío hola tío donde están los hijos nunca ayúden en casa en casa hasta cuando vamos a ir a la cueza ¿quién va a ir a la cueza ? yo y los hijos feliz de maravilloso con tu hija y tu hija y tu hija jingale bale jingale bale gracias mija feliz de maravilloso feliz de maravilloso chicos les contar un poco de lo que hice ahora en la mañana mi esposo estaba bien dormido y ni esposo esperaba mira nos dimos una tarjeta esa ya la abrimos ahorita voy a preparar el pastel mira qué bonito era otro el pastel guys pero pues se equivocó a la muchacha y era algo parecido así pero double layer o sea era de dos pisos pero me lo hicieron un poquito mal y este no mal sino no me hicieron lo que yo quería como tuve que agarrar es no quería este porque es igual que el del verte de que tuve mi verte pero pues pero de natin yo quería sorprender a mi esposo mira y este aquí están los pastelitos como quieran nos regalaron este ahí miren guys le arregle a mi esposo aquí en la mañana se levantó muy con mucho amor muy enamorado ahora que cumplimos aniversario miran estamos esperando que sea un poco más tarde para cortar el pastel miran guys aquí le puse una tarjeta yo nomás que le quise poner una una bolsita porque él para su trabajo siempre usa corbata y les voy a enseñar por acá guys miran aquí guys y miren lo que hice guys miren voy a prender la luz miren lo que hice se levantó mi esposo de la cama en la mañana sorprendido mira caminó por puros pétalos de rosa guys miren aquí todavía verdad no ha atendido la cama pero bueno miren aquí todavía tengo el arbolito imagínense que romántico con nuestro arbolito y lo todos los pétalos que tiré de rosa eso es un bonito aniversario que es ya que no podemos salir de vacaciones tan siquiera mira muy romántico no le pude poner aquí guys porque dije le voy a poner toda la salida también para acá pero no pude porque la avi se comencé y le voy a poner todo ahí i'm sorry este pero la avi comenzó a comerse los pétalos de rosa son mejor los usted los tuve que quitar pero guys ya no más en un rato más mira cortamos nuestro pastel sólo estoy compartiendo un poquito de nuestro aniversario miren nomás miren nomás qué bonito él lo que me regaló mi nuera aquí un cuadrito para que es más a loquitas hay un arbolito de los arbolitos apenas es día 31 para que lo quito todavía hay está el árbol mira ahora es 31 de diciembre y mis arbolitos ahí siguen prendidos mira este mira enfoca cámara enfocas y por acá hay me encantó la aquí la la poquita decoración que pude hacer ya que no podemos salir para ninguna parte mi esposo y yo estamos nos impuestos a irnos de vacaciones siempre le gusta ir a pasearse pero pues como no se pudo le dije let's just make it the best the best of the best babe luego ya dios quiera y pase esto y nos podemos ir a tomar una vacation para que mi honey se distraiga y yo también y acá guys todavía tengo el arbolito también este prendido y ya le enseñe y nunca encontré el tree topper pero bueno no se trata del tree topper ahorita se trata de nuestro anniversary ahora tú me sirves les queríamos compartir este momento que es un poquito mi esposo y no quiere salir en cámara, so no lo grabé. A ver, amor. Puedes sacar el pedacito. Ok, you didn't cut it all the way, babe. Oh, ok. I did. No, you didn't. Thank you, babe. And for me? No, we eat from this one, babe. Ok. Open your big mouth. Mmmmm. Very good. Now I'm going to give it to my honey. Look at Abby. Abby is here too, she wants a pastel. Let's see, amor. Mmmmm. Happy anniversary, babe. Mmmmm. Good. Good. Happy anniversary. You're going to do the tasting test? Yes. My sister will. Say hi, everyone. Hello, everyone. Long time no see. I want to do the tasting test. Look at me. ¿Qué estamos comiendo? Alitas. Mmmmm. ¡Dele rico! ¿Y tú, mía, Karlyn? I got a buffalo wing, so I'm going to try the buffalo wing. Mmmmm. Mmmmm. The buffalo wing. It's spicy. Mmmmm. ¡Dele rico! Mmmmm. Yo, ya me comiendo la última carrot. Miren, guys. Yo estoy comiendo de todo esto que está aquí. Y está deli, deli rico. Mmmmm. Mmmmm. The carrots are good. Y Chita, ¿qué se está sirviendo? A ver, chabelita. Carrots, porque alguien se comió las carrots. Un conejo se comió las carrots, chabelita. No. Está sirviendo las alitas. Un poquito de todo. Here, mami. I want the tiny baby. No, it's wrong. I want the tiny baby. Come on. Sit on, Madeline. Sit on. Poopy time, Madeline. Poopy time. Look at the birdies. I told you it's pooping time. Poopy time. No, Chita, don't pick it up. Oye, oye, los birdies. Oye, oye. Oh, how nice. The bird pooped on my window. Poopy time, poopy time, poopy time. I told you guys, this is the poopy time. Right there, poopy time. Oye, 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 oye. Poopy time, poopy time. Yay, they're pooping everywhere. Look at the poopy time, the birdies. Over here on my side, look at my side. Oh, look at your side. Puro, puro, puro. Ahí, todos, todos los birdies. Todos los birdies ahí. Yay. What are you doing, Linito? It's Valentine's Day, guys. Happy Valentine's Day, Linito. Miren, guys, todos los pétalos de rosas que hay aquí en casa. Desde la entrada de la puerta, guys. Happy Valentine's Day. Miren, guys, por acá. Ay. Aquí tenemos a pollo y a poita. Un corazón. Las blankets. Um. De aquí le inventé una tarjeta a mi esposo, guys. Porque le dije, si encuentras tu valentine card. Tienes dinero. Eso vas a ganar más. Miren, guys, los pimpones. Las huercas se pelean por esos pimpones. Yes. Come on. Miren. Por acá hay muchos goodies, guys. Ay, mira. Tenemos bastante pan y eso. Ay. Está upside down. Este. Miren. Miren. Ah, miren. Estos son los jars que les enseñé, ¿verdad? En Christmas. Mira. Ahora les puse hearts. Tienen hearts ahora. Me ahorré dinero a andar comprando cosas. Más compro los de esos en el Dollar Tree. Miren, guys. Aquí es toda la casa, guys. Déjame enseñarles. Yes, baby. Esta es la kitchen. Para que caminara el marido en la mañana muy temprano. Aquí por todos los pétalos. Anda, Linito, corriendo bien excited. Y esta es el dining area. Y aquí también. Todo por aquí. Ya les enseñé todo, ¿verdad? Acá. En la sala. Acá. Ahora vamos por acá, para el cuarto. Y miren, guys. Miren. Miren, guys. La cama. No la ha atendido casi, pero miren. Así está. Me está hablando. Ahí viene el mar a la niña. Tengo que aventar los pétalos. Vamos con los pétalos. ¿Quién es? The girls. Linito's here. Come on. Get inside. Come on. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. You know what happened? Oh, come on. Guess what happened to me? What happened? It went high up the sky. Oh, okay. That's fine. There's candy there. Come on. Let's go this way. No, not yet. First we're going to eat. Come on. Come on, girls. Come sit. We're going to have tamales too. Look at my dress. Oh, guys. You look beautiful, baby. Look, Linito's here. You're very excited. Come on. Here's the tamales. Here's the tamales. Here's the tamales. Here's the tamales. Tamales. Here's the tamales. I have a lot of coffee, mija. Okay, I'll have one. Sit down, guys. Come on. You're on the other side. Linito, I'm excited, baby. Yes, my love. He's doing a song. I'm very excited. Look at pictures. Pictures, baby. Pictures. Pictures. Say cheese. 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 Happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy one. Happy Valentine's, mija. Mmm. You like it? Yes. I like it. And mija? No. No. Chicharrón. 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 Y Linito no quiere comida. Come on, Linito. Le vamos a dar un pedacito de empanada. Come on, Linito. Sit down. Come on. Y yo me voy a comer una de bacon con huevo. Sit down. Come on, mija. Let's start eating. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. I like to drop my huevito. I like this. Valentine. Happy Valentine's. Happy Valentine's everyone! Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day everyone! My favorite salsa. I cook it myself. Look at this tamale. Trem Rhino. That's a little pork. What is it, mija? Do the cheese with chili? I want chili. You want chili too? Yeah. Do you want chili? No, queso de chile Y queso de chile Queso de chile? Y dice que es para frío Nito, ¿crees que es su cumpleaños? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you No, no, no Mandeira Mandeira Él cree que es su cumpleaños Mandeira Mandeira Mía, come y come Chocolates Mía Why are you eating so much chocolates Mía? You're kidding me, I'm going to get ugly Hello everyone Buenos días Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you What did you get for Valentine's from Muela and Tata? Oh, you got a tablet Aver, show your pen Close it It's a lipstick pen, right Mía? And you Madeline, what did you get from Muela and Tata? Wow, nice It's a tablet Yes It's a tablet Look, you're drawing on the phone with this imaginable marker What I want to do Oh, okay Nice Very nice Look, I just did it And Chita got a cup That's Linitos, right? Yeah That's Linitos, Valentine's Day Aver, let me see it Linito, here Oh, we have one for Lucas too Aver Show, show Let me see your Valentine's gift, Linito No, Linito, anda bien emocionado con los perros Aver, tiene su vasito aquí And we have one for Lucas Y Chabelita agarra una cup ¿Dónde está Chabelita aquí la cup? Y para Hailey A Hailey le vamos a mandar dinero Mira Y los boys también dinero Esa es la tacita de Chabelita Y tú, babe Que agarrates tú, babe Están bien emocionado, mira Aver, Linito Yay Mami, Tata's gift is a kiss Ay Y Tata's gift is a kiss Este es un regalito también para Crystal Son unos magnets para la fridge Son para Crystal ¿Estás feliz por Valentines? No ¿Por qué? ¿Por qué estás mad now? Ya se enojó Margarita Yeah, we're gonna cut We're gonna break it Ay, me encantó la camita Here I come Happy birthday Oh, Linito Happy birthday to you This is our pastelito de chocolate Mmm 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 Hit it You're gonna break it, guys Come on, Mia Come on, Mia No Oh Come on Okay, no No, Linito's turn Linito's turn Hit it Hit it Hit it, Linito Hit it, Linito Okay, Madeline's turn Come on, Madeline Hit it, Madeline Wait, 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 wait I'm gonna say that dentro Wait, 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 wait No 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 What is that? Oh, a strawberry It's pineapple How hard is that? And the chocolate pastelito Hey, hey, hey Hit it Good job Good job You want to eat it? I need one I need one for you Here, girl I need one for you Let me get some plates One for me Yeah, get one Is that delhi rico, babe? Mmm It's good This is yours Let me get a taste test For the gramita For the gramita Here you go My gramita Oh, thank you, baby You're welcome I can never forget you Okay I'm going to get This chiquilina Okay, are you going to do A tasting test? Do you want to eat the chocolate? Oh, my mom's eating It's good Is it chocolate, babe? No It's breaking No, I'm not You don't want to taste it? How is it, girl? Delhi rico Mmm Valentine's everyone Bye-bye Bye-bye What are you eating, Mia? Delhi rico Leo, what are you eating? I'm going to eat I'm going to do the tasting test Look at me Look at me Okay I'm going to do the tasting test Hey, Madeline Hi, guys I'm going to do the tasting test What are you eating? I'm eating I'm eating Chick-fil-A Chick-fil-A sauce Madonese Ketchup Okay And now fries I'm going to eat These are crispy Okay, I'm going to try the burger I don't like the burger Okay Two sauces After a long ride Right, Madeline? Mm-hmm Mmm 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 Bien, delhi, rico Mua 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 Mua